La Secretaría de Protección Civil emitió un aviso especial ante temporal lluvioso que se prevé para el territorio veracruzano, el cual podría extenderse por cinco o seis días. Esta situación podría generar condiciones para crecidas y desbordes de ríos y arroyos, adelantó su coordinador de fenómenos atmosféricos, José Llanos Arias. Vamos a tener un temporal lluvioso de por lo menos cinco a seis días. Esta continuidad en las lluvias, el acumulado, bueno, pues lo que podría estar ocasionando es las condiciones para deslaves, derrumbes, deslizamientos. Asimismo, pues la probabilidad de crecidas y ríos y arroyos de respuesta rápida. Ante esta situación, pues pedimos al público, por una parte, mantenerse informados de los pronósticos meteorológicos. Puntualizó que desde este jueves las precipitaciones podrían generarse en la región sur del estado. Sin embargo, de manera gradual, estas se presentarán en el centro y norte. Asimismo, de acuerdo a los modelos meteorológicos, se destaca que este temporal lluvioso se extenderá hacia los próximos días, así como a mediados de la semana entrante. Estamos ahorita observando es que aparentemente, y así ha sido la tendencia, es que serían las cuencas Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá las más afectadas, al igual que la parte montañosa central hacia lo que es Jalapa, Huatuzco, Orizaba, y también la zona de Pánuco, Tuxpan, o la cuenca del Tuxpan hasta la del Mizantla. O sea, realmente es buena parte del territorio veracruzano que estará resintiendo estas cantidades de lluvia, obviamente a diferentes periodos. Por lo anterior, reiteró que se emitió el aviso especial ante el riesgo de crecidas y desbordes de ríos y arroyos, así como posibles deslaves en las regiones altas ante la intensidad de las lluvias, así como la saturación de los suelos. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias.